En el primer video vimos como instalamos estos pernos estructurales en nuestras zapatas También se llenó de concreto lo que son nuestras zapatas o cimentaciones Después empezó a hacer la armazón de lo que es el acero, la soldadura El acero a su vez pues iba a estar soportando la armazón Sobre la cual vamos a poner nuestro techo Aquí está ya cuando hicimos nuestra armazón de madera para nuestro techo Y aquí en la parte de arriba estamos poniendo el triplay Hola que tal amigos les doy la bienvenida a otro nuevo video Les quiero dar la bienvenida a todos los que le están dando el seguimiento Al proyecto de la cocina exterior Este va a ser el tercer video Ya les hice un video donde empezamos con lo que es la soldadura Donde estuvimos trabajando, básicamente armando lo que es la estructura Ya les hice el segundo video donde pusimos la pared en la parte de atrás La pared de madera Y ahora en este video les voy a mostrar la instalación de las luces Les voy a mostrar que tipo de luces vamos a instalar en el techo Vamos a poner de estas luces que se van a empotrar en el techo Unas luces muy bonitas, luces LED Y también les voy a mostrar los detalles de la instalación de la madera en el techo Y vamonos a este video amigos Si eres nuevo te invito a suscribirte Y espero que disfruten este video Ahora empezamos el siguiente proyecto Ahora empezamos con la instalación de las luces Les voy a mostrar el tipo de luces que vamos a estar instalando aquí Por ahí en el comentario del video anterior me están diciendo que estos cables Tienen que ir en un conducto Amigos no estamos hablando de casas, de bloque, de albañilería De nada, de lo que ustedes están impuestos a ver Este cable es especial para estar entre la madera Está protegido, no pasa nada Aparte ahorita les voy a mostrar como es que se hacen las conexiones Acá siempre hacemos las conexiones dentro de cajas Allí no va a haber cortos Porque muchos ahí se están diciendo que va a haber cortos Que no sé qué Las luces son estas Estas son las luces Van empotradas en el techo Son LED Aquí pueden ver la marca Estas las compramos en el Amazon Aquí está la marca Vienen por cajas Vienen en paquetes de 6 Se compraron dos cajas Y aquí es donde se hace la conexión Miren Aquí es donde ponen ustedes su cable principal Que pueden ya ver ahí Y la luz se conecta directamente a este cablecito Entonces la luz la vamos a instalar Una vez que pongamos ya la madera del techo Aquí lo que anda haciendo Israel Anda conectando ya todas las luces en el lugar que van a ir Y después vamos a estarla poniendo Vamos a hacer los hoyos para ponerlas En lo que es la madera Esta es la madera que se va Que se va a estar instalando en el techo Ya por ahí se los he mostrado En otros trabajos Esto se le conoce como Ship Lab En inglés Desconozco la palabra en español Pero por ahí se los voy a dejar Aquí es donde se hacen las conexiones Miren Esta es la Aquí tiene una pequeña cajita Y aquí en la parte de adentro Pues ahí quedan las Ahí quedan las conexiones Y eso ya queda Fijo En lo que es la madera Aquí está haciendo la conexión Israel amigos Así es como están Miren Los cables entran La parte de adentro de la cajita Y pues es muy sencillo Ya los cables tienen los mismos colores Quien sea puede hacer eso Pero siempre Tengan cuidado con las conexiones de electricidad Ya, pues terminó Las conexiones Ahí está Se cerró Ya nomás se instala la cajita Con tornillos Ya se empezó la instalación de la madera En el techo Ya quedaron las primeras tres Aquí tenemos la madera Como les digo Primero se va a instalar Y ya una vez que esté arriba Vamos a empezarle A poner su tinte O su stain Como lo conozcan Ustedes A los que son bilingües Le llamamos Stain en inglés Aquí se viene instalando También ya se le van a Se le van a hacer los hoyitos Donde van a ir las luces Y aquí tenemos a Donisma Hoy trabaja desde aquí del suelo Donisma sin molestarse Así es como va la instalación De la madera Ya casi se cierra Quedó grande Quedó grande Quedó grande el corte Córtenle bien Porque nos van a ver Aquí los suscriptores Que no saben cortar Vamos muchachos Cuántas personas Se necesitan Para clavar una madera Una Se ocupan Cuatro Y no se hace una De cuatro No se hace una ¿Qué pasó? Y aquí con esto Se está marcando El corte de las luces Amigos Nomás asegúrense Que Que es la medida Que necesitan Ellos están usando Este Este rollo De tape O cinta Adhesiva Para pintores Aquí exactamente En el medio De estas dos maderas Van a ir las luces Acá ya se marcaron Las otras Y así de esa manera Se instalaron Estas luces Aquí La idea Es de Don Ismael La tiene La tiene patentada Ok dale One, two, three Cámara Muy eco Gracias Aquí ya se está conectando La parte final La última luz No lo ve en casa Es peligroso esto Ahí nomás se conecta El cablecito Y ya Y es todo Ya quedó Toda la instalación De las luces Solamente falta Poner las otras maderas Acá Bueno amigos Ya quedó La instalación De la madera Y ahora les muestro Un poquito De lo que son Las luces Y está todo Instaladito Ahora ya nomás Resta ponerle El tinte Aplicar el tinte A lo que es Toda la madera La madera Pues es de pino Esa que está En el En el techo Ya en los videos previos Ya les dije Lo que tenemos En la pared Bueno el siguiente paso amigos Es ponerle La stain O el tinte Al techo Aquí se van a usar Dos colores Como pueden ver El Héctor está usando Un color más oscuro En las juntas De la madera Y después Se le va a picar Un color Más claro Al resto Ya un ratito más Que Que haya más avance Entonces ya les muestro Cómo va a quedar Entonces Es un tono gris Son tonos grises O gris Lo que vamos a estar usando ¿Por qué? Porque miren los colores Que tenemos aquí En el piso Igual La mesa De concreto Pues son los colores oscuros Entonces queremos Poner un poco De los tonos grises En lo que es El techo Y pues ya tenemos El Ya ustedes pueden ver El color también aquí De la De la pared Aunque esta pared Pues ya saben Que se va a cubrir En mayoría Por la televisión Pero Queremos que Que esa pared Combine con el color De esta banca Y luego Vamos a poner De esta misma madera Vamos a estar poniendo Una pequeña pared Aquí en esta área Para Para separar Para que no esté visible Lo que es el equipo De la alberca Porque como pueden ver Se ve muy feo ¿Qué es lo que estás haciendo Héctor? ¿Estás en live? No ¿Qué es un live en qué? ¿En Instagram? ¿En Instagram? No ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bueno bien muchachos Aquí está Ya estamos poniéndole Una manita de fin Viendo a los muchachos Echándole Ya para Le echamos el ciro O si no así Según depende Si acabamos Le echamos Y si no Al siguiente día ¿Dónde te pueden seguir En las redes sociales Héctor? ¿Dónde te pueden seguir En las redes sociales Héctor? Próximamente ¿Qué se viene próximamente? ¿Cuáles son tus nuevos proyectos? Tenemos varios proyectos en mente Ok ¿Puerdas fayukitas o qué? Próximamente Estas que andamos aquí Si andan fayukitas Le vamos a hacer Otras fayukas Más grandes Más grandes No Bueno Ahora se están haciendo Los detalles finales Amigos Ya quedó Lo que es el stain O el tinte En el techo Miren Ya se instalaron Otra vez Las luces Se habían removido Para poder Ponerle Lo que es el tinte Ahí en la parte de arriba También se le aplicó Un sellador De madera Ahora Aquí se está pintando Lo que es El estuco Aquí tenemos a Héctor Ahora Héctor anda de pintor Primero Anduvo de carpintero De electricista Y ahora anda de pintor Héctor ¿Há Héctor? A encina A encina mero A todo lo que Lo que Lo que se ofrezca aquí Lo bueno es tener una buena actitud Y Y trabajar También pues ya Ya se instalaron Las bases Aquí de los De los De las columnas De los postes Acá tenemos Otra base Eso está cubriendo Lo que son Las placas De acero Donde Están los pernos Y así es como va Quedando todo También pues Ya se terminó Lo que es la pintura Aquí en el exterior Ya se están limpiando Lo que son Las mesas De concreto Como les digo Le vamos a dar Su buena limpiada También a todos A lo que es el asador Y a los utensilios Que tenemos aquí Se va a colgar La televisión Y pues ya Vamos a dar Por Por terminado Este proyecto Ya al final Les voy a hacer Un recuento De lo que fue Todo Todo este proyecto Aunque hay varios videos Para que de esa forma Los que no han visto Todos los videos Puedan ver Todo Todo lo que estuvimos Haciendo En este proyecto En detalle Así que con eso Me despido amigos Gracias por darle Seguimiento Esperen un video final En este proyecto Dudas Preguntas Ya saben Me la dejan En los comentarios Y nos vemos En el próximo video